hola gente vamos a jugar un indie game, me toca a mí, sufrí esta vez se llama ice, ojos, no ya vi, estaba mal dicho así, no eso así pero ice es hierro bueno quiero hablar de este receso de trabajo ya lo chequee por vos tenes que agarrar 20 bolsas tengo la llave de la puerta delantera algo más, hace un mapa ese lugar es enorme logout me parece que son un par de choros por eso me toca a mí jugar nivel normal encontrar 20 bolsas de plata y después volver a la salida escóndete o corre ¿que es eso? de lo que puede pasar mantener tu estamina para situaciones de emergencia usa el mapa y los ojos para moverte de manera segura no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto oh mi bebé shut up una hermosa 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 moriría sin ese mapa es una calidad hola abuelos que bueno pero... ah por acá estamos aquí ojo 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 confú yo digo la loma del otra vez viento no me gusta bolsa 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 vamos a pasar por afuera la escalera y nos da mala suerte y nos come el bicho como debe ser como debe ser eso no me parece una bolsa es que no se acordaba anglicio por qué no la chimenea, la simple viejo a ver hola te puedes callar un poco no porque vamos a ver una bueno algo ojo ojo el ojo tengo varios el bit es decir yo puedo ver a través lo que ve el bicho es decir que se donde esta. pero no que yo no conozco como se ven las demas partes de la casa es decir es al reverendo no no RANPOR VIOLAR te voy a esconder que tiene que hacer aca cuida de eso no salieron Oh, oh, oh. Voy a subir. Déjame el poder acá dentro. A ver, fijate, se resuc... Pues. Ah, está en la parte de... No, brinjamos, vamos. RUN FOR MY LIFE. No, 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 no. Observar esta mina. Voy y para atrás, tú, y lo paga. Pero todo arriba es bicho, ¿no? No sé, dónde quiere ir. Mirá, mirá, virí, igual. Ya voy abajo. Qué importa. No loco, ¿para cómo? ¿Tres bolsas agarra? ¿Dos? ¿Tres? No, ¿cuál? A ver, un barril de bolsas... ¡Rum! 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 No, caí, caí, caí ¡Corre, pedazo de bestia! No, tiene todo No tiene pamina Me gasté los pamina y le sigo pareciendo carajo Ya está, matame, llévame ¡Dale, ven! ¡Predáme! ¡Predáme! ¡Atención! ¿Y por qué si me aparecen un ram? ¡Voy a correr! ¡Por eso! ¿Qué es eso? No me gusta el bicho No me gusta el bicho El bicho ¿Cuántas agarra? ¿Cuatro bolsas? Sí ¡Bolsa, bolsa! ¡Oh, oh, oh, oh! Empezamos bien ¡Eh! ¡Uh! A mí me tienen que quejar las bolsas al instante porque eso es muy emotivo No me importa ese mapa el chota, no sé si tengo un ch... chorando ¡Riva! Creo que el bicho tiene como un movimiento que es arriba, abajo y... ¡Bolsa, bolsa! ¿Eso es una rata? ¿Qué es eso? Mirá, ¿vos te has quejado de los gusanos de Arnesia? Te queda ahí limpia las cosas, cara como un matarracho ¡Oh! ¡Oh, no! Un mataviches ¡Oh, oh, oh! Ahora parate, ahí hay un bicho ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡Ay, one, two, three! Si ¡Oh, oh! No, tiemble Ya creo que lo sigue... ¡No, tiemble! ¿Qué cosa tiemble? Porque yo voy a estar avisando que viene el bicho y ahí viene el porta... Creo que lo escuché, eh Creo que lo escuché, eh ¿O no? no es decir de verdad que el lugar embrujado no va porque para buscar plata no te alcanzo con 7 bolsas? no creo tenes que trabajar 20 me refiero a menos que vienen de casa supongo que hey! eso es un disparo no lo vemos en nosotros o no? osea el sonido así que imagina quiero abrir oh en serio necesito la combinación hola hello oh 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 I love you 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 15 15 15 15 30 16 20 20 21 21 22 me faltan 3 y si me mata ahora se van todos a la noche quedaras hechas osea podes imprimir a este oh si una mas only one gané si corre 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 ahora tengo que irme por la puerta donde esta la puerta donde esta nooo no en serio no ya esta lo gané no 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 lo ganaste dale 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 pero yo lo gare me gusta la dificultad ya que lo ganas tan facil se van todos al diablo porque me mintieron yo habia ganado y yo que iba a saber yo que iba a saber que el bicho esa belleza esta gira y lo voy a hacer y bueno pero ahi esta una escalera yo me tenia que ir yo me tenia que ir y no se si me convenio estar aca o bajar primero y no hay nada sigamos rápido rápido me parece que lo mejor que hice fue haber ido primero a la parte de abajo y la cuestion lo que hice ahora deberia volver a hacerlo es que estoy sobrecargada recien hice el programa de radio ah capaz que por eso no me acabo de hacer no lo que borras quiero bajarlo no es que me da cosa que me agarre por las paredes eso seria solo eso agarre en la parte de arriba es decir hay mas plata aca en el sotero feo bueno que nadie va a bajar el sotero con la plata es decir en serio soy tan genial plata 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 oooh mommy aahh aah enfrentarte ary sawio quien me no en serio me va mal que meый era mejor ohh ohh aahh la rata era la rata aahhh oo aahh Ay la rata era la rata aahh 30 minutos, creo que fue 30 minutos, saben que voy a volver a mi plan, voy abajo, a mi plan original, y obviamente, obviamente, no voy a subir, hasta que no te gastaba, este piso está maldito, no, I don't care, vos no hablas nada, si no, no todos se aburren, si ya no hablas de nieto, se aburren, espero mismo, ya va, ya va, ya va, ya va, ya vamos a recargarse, a ver la rau de la policía no, 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 no! Mirele! ¡Corre así! No podías bajar como persona normal de mi escalera, y yo no podías usar el...? ¿Sabes no? Porque tiene así el cuello Bueno, podías... Vienen así... Para cómo... ¿Qué te detiene? ¿Qué te puede hacer ese bicho? Morderte Atarte así como una cuerda y morderte la cara No, ese es así... Ohhhh, llave de sótano Oh, ahí está donde estaban todas las huesitas el tema es que el bicho está ahí, en la puerta, está esperando ahí viene, no tengo que perseguir la escucho, la escucho y claro que lo escuchas no, está por acá si te hubiese enojo está por acá ya está en puerta, estaba esperando que se acuerde y obvio, está esperando en las puertas ella tiene una llave, que se la dejé ahí servir para mí, para mí que me ama posee una belleza y entonces me quiere oh, porque me esconde la bolsa o caca ojalá que me grabé no es cierto no, yo digo, será que hay que ponerme no sé, si me quedo ahí adentro no lo puedo agarrar seco sí calculo que como ya estuvo acá abajo no debería volver el problema es cuando quiere salir ella va a estar arriba esperando bueno, eso, no sé, tiene cara de un caca pero tiene cara de una mujer que le hicieron un patate a ver, oh, oh, no, 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 no oh, oh, voy arriba se me sube mi cabeza ahí no, 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 no no, 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 no oh, deja la bolsa ahí, de nuevo no me importa porque me quiere agarrar en serio me quiere decir el camino, no se puede el tapo de tu salvaje hey hey, como que me estas esperando la esquina hey, hey no me voy a hacer esto porque yo en el segundo intento estaba mejor en el segundo intento yo iba a ganar y sabe que? no paso este, este va a ser, cuanto me importa el segundo intento? no sé, quién sabe antes de encontrar la llave no más bien y ahora nada, ahora me da una cochina bolsa y quién sabe tenés que tener ojos a la mano pero acá abajo no había, papá no es que busco ojo porque yo busco a ver hay un ojo y hay un no, pero no lo hubo así esta en el segundo piso no, aquí está bien ahora puedo saber que puedo resimbalizarlo más bien acá no, no sé you, you and me, you and me claro si quieres que estas jugando trust me trasero en mi no, no pongas tu trasero en mi ah, 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 no bolsa, bolsa donde bolsa? yo me tardo mucho y yo cuando escucho el ah, 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 ah es que es el bicho no sé es un sonido tan mira, creo, el grunt y que podrías decir vos si haces una cabeza volando así? no, en serio ee, ee, no me dejaste ni correr nooo dificultad normal que otro tipo casual que casualmente ganas yo creo que casual debe ser sos tan imbécil ya hemos visto como parece mil veces que casualmente vas a ganar en este momento porque sos una porque brilla es porque lo pusiste en casa mía doce te hace, es que mentira brilla brilla te pide doce si lo paso si lo paso y si lo paso si lo paso y brillan todo es envidia eso envidia de que? me da miedo que sea el bicho vos no visto que yo repetí un juego como 6 veces y lo puse fácil para poder ganarlo ey 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 mira donde esta en bolsa mira me va a agarrar las 12 y son en el piso de abajo 50 no run falta que pierda es probable que pase porque soy tan buena eh o no me va a dolar en la esquina este bicho ya me paso mira acá en la esquina me dolar ey mira eh enserio? enserio? mirá mirá no me puede agarrar el bicho es muy lento no sé lo que va a agarrar es que no soy muy top pro se frena para ver nooo no que mentira se perdió el bicho ay que prima de joder oh gané no no sabias que esta el bicho ahi me importa un aso donde esta la parte? esta ahi eeeeeee bien hecho que trucho eh por que? por que? por que no respondias mis llamadas? no quiero hablar no ahora perdón que? me siento como como si hubiese algo en esta casa lo vio lo comio 6 veces esta viniendo por mi i can feel it esta aca desconectado osea de todos modos el tipo agarraba todas las bolsas y se morio 12 bolsas no importa si esta en normal no importa si esta en no importa si esta en calto el tipo en cuantas bolsas era? 30 50 no sé esto es mentira voy a denunciarte lo pase el juego? me fue de 6 veces en easy no volve a jugar nada no no lo pase jugué jugué como 5 veces en normal y como no no la segunda vez tenes que admitir que me fue re bien solo que no llegue a la puerta claro giró el bicho estaba ahí si vos corriés a hacer bicho nooo no corriés a ese bicho o este que lo llevaba bueno si quieren lo puedo hacer yo pero cuídalo no sé cortame cortame voy a dejar el link en descripción para que lo jueguen eso ya estaba cortando